A Jerónimo Junquera, arquitecto que ha restaurado, bueno, ha hecho una fantástica restauración del hipódromo de la Zarzuela que ahora vamos a visitar en breve. Y ha salido el sol, o sea que, estupendo, está previsto. Jerónimo Junquera es uno de nuestros arquitectos líder y ha desarrollado proyectos durante 35 años en distintos campos de la arquitectura y el diseño urbano. Actualmente ha ganado el concurso para hacer en mi tierra, en Almería, el puerto. Y la restauración en Madrid de la Fundación Ortega y Gasset. Ha hecho muchos edificios de viviendas, bueno, ha hecho de todo, ¿no? Y su trabajo ha sido publicado en múltiples revistas de arquitectura y en exposiciones. Creo que sin más, porque vamos un poco mal de tiempo, que se me había extraviado, empezamos, ¿vale? Bueno, buenos días. Vamos a ver la tecnología. Bueno, bueno, yo prefiero estar de pie, que si no, con un poco de chuleta. ¿Es bien? Tengo aquí, tengo aquí. Que en mi vida profesional, como decía Pepa, he actuado casi más en obras nuevas, que de rehabilitación, pero sí me han tocado muchas, poniendo aquí un resumen, la Biblioteca Nacional, que ha sido 17 años de rehabilitación. Pero en todo este periodo, una reflexión que es, digamos, metodológica. A mí me parece que después de tantos años que lleva uno en esta profesión, algo puede aportar desde el punto de vista de las metodologías. Y es evitar el maltrato, forzarlo, la violación del patrimonio que recibimos. Nosotros hemos construido, hemos rehabilitado mucho en Europa, como es lógico, y en muchas ocasiones lo que no se analiza previamente es si el nuevo uso del edificio sirve para, digamos, no violenta la tipología que queremos conservar. Y hemos visto, pues, muchísimas rehabilitaciones que han, eso, y que además, luego al final ni funcionan bien y el edificio que queremos conservar se distorsiona en demasía. No es el caso del hipódromo, ¿no? El hipódromo es un edificio del año 34, pero que va a seguir siendo hipódromo, y lo más importante es que en el año 34 era posiblemente una de las tipologías mejores del mundo desde el punto de vista funcional y, curiosamente, hoy día sigue siendo de las mejores del mundo. Por una cosa muy sencillita, la gran idea, vamos, idea, la gran idea matriz de la funcionalidad de un hipódromo es que el coche, el coche, el caballo y el espectador, desde que llegan, se tienen que mirar a los ojos constantemente, eso sí, sin cruzarse. Aunque parezca mentira, en la mayoría de los hipódromos se cruzan, hay que poner unas barreras, quito, pongo, pongo el caballo. Estos señores, desde el principio, lo que plantearon fue una tipología en donde vas viendo siempre al caballo, el caballo lo va viendo el espectador, sobre todo el apostante, dado que en ese proceso de que llega, que se le ponen una silla, se le sube un yoque y sale a correr, el buen entendido está mirando al caballo porque el caballo es como todos nosotros, un día hemos dormido mal, otro día estamos nerviosos, otro día estamos enfadados, y eso los buenos entendidos lo aprecian y están constantemente mirándose a los ojos, insisto. Entonces aquí, ese problema, que fue el primero que analizamos, esto va a servir para, yo no tengo ni idea de los caballos, ahora ya sí sé algo, y esto va a servir, va a haber que violentarlo, no, no, sigue siendo el mejor, el mejor. De hecho, Dominique Perrault, que ha ganado el concurso de Los Champs, ha calcado la estructura del hipódromo de la zarzuela nada más que a lo bestia, o sea, es decir, una cosa muy grande. Bueno, aquí nos ha pasado algo que sí quiero también señalar, y que suele a veces ocurrir en todo el proceso de rehabilitación, y es cuando nos encontramos un edificio, lo primero que se hace es un estudio, luego explicaré un poco la metodología rápidamente, es documentarse, ¿no? Nosotros nos documentamos de dos formas, o sea, una con documentos, haciendo un análisis histórico, recurriendo a especialistas, aquí trabajó Carlos Ambricio, mirar los archivos, etcétera, etcétera. Y la otra, la otra que es muy importante, es conocer el autor, ¿no? Es decir, meterte en la piel para que el autor de ese proyecto sea como un compañero, casi que lo tienes sentado en frente de tu mesa, virtualmente, evidentemente, pero así entenderíamos muchas cosas de las que nos tenemos que enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí, en este proyecto? Este proyecto ha estado afectado fundamentalmente por la guerra civil española, ¿no? Empezó a construirse ya antes de la guerra y saltó la guerra. Empezó la guerra y, además, el Frente de Madrid, por muchas razones, fue el frente que más tiempo estuvo vivo. Duró muchísimo el asedio a Madrid y, entonces, el frente estaba en el río, es decir, ahí justo donde está el hipólogo. Termina la guerra y ahí empieza otro problema. Los arquitectos, Torroja no, Torroja se queda en Madrid, pero los dos arquitectos son expedientados, se les quita el título y salen al exilio en América, en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y en ese periodo, entre que se van, desaparece toda la documentación que tenían ellos del paso del concurso, que ahora veremos, al proyecto que querían construir, salvo las estructuras de Torroja, que Torroja sí esas las tiene y las ha conservado. Pero todavía viene otro problema más. De pronto, inmediatamente que termina la guerra, en aquel entonces en los caballos corrían los aristócratas y los militares, pues los militares, la caballería, dicen, queremos volver a correr y inauguran el hipódromo. Tampoco hay ninguna documentación, ni sabemos, salvo que lo construyeron los militares, no sabemos quién estaba al frente. Por lo tanto, cuando tú encuentras este edificio, te dicen, oye, rehabilítalo, pero bueno, bien, ¿y cuál es el modelo que tengo que utilizar para rehabilitarlo? Bueno, hemos estado dos años con gente del Ministerio de Bellas Artes, con muchos eruditos, intentando definir lo que interpretamos que debía ser lo que los arquitectos querían, porque las estructuras sí que están definidas. Bueno, voy rápido, no sé si rápido, pero bueno. Esta es la perspectiva de lo que presentaron al concurso, porque en el concurso sí hay, digamos, documentación a través de una revista que publicó los proyectos, ¿no? Esperad, perdonad que voy, no, que me quedo aquí, sí. Entonces, estas estructuras, como luego veremos, la arquitectura, digamos, está bastante parecida, pero las estructuras serán uno de los elementos de la incógnita de por qué cambiaron de una a otra que ahora hablaremos. Sin ánimo de aburrir mucho, lo que sí me parece que también en estas explicaciones de los proyectos de rehabilitar, la metodología es absolutamente fundamental. Y entonces, aquí hemos resumido, que voy a ir rápidamente, no sé cómo se marca aquí. ¿Este es la piedra? Sí, aquí está. Bueno, en el 34 se hace el concurso, en el 35 se inician las obras, y claro, la guerra para todo esto, y en el 41 aparece ese hipódromo, que nadie es apócrifo porque nadie sabe a qué responde, ¿no? Hasta estos primeros años funciona maravillosamente, hay una gran afluencia de público, en el 80, hasta el 80 no se consigue hacer una declaración de bien de interés cultural para protegerlo, y del 80 al 2000 pasa una degradación total y sufre una cantidad de destrozos convertido en una macro discoteca fundamentalmente, ¿no? En el 2003 se hace un concurso para rehabilitarlo en serio, nos lo adjudican a nosotros, lo que os decía, buscamos la forma de entender, nada más llegar, el director general en su momento nos dio una cantidad de vuelos y de hoteles para visitar los mejores hipódromos y aprender cuál es el del siglo XXI, que como os decía, funcionaba perfectamente. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos evidentemente, por fío de que tardamos cuatro años, hasta empezar las obras, la memoria histórica de San Bricio, luego hubo que hacer un plan director del todo el recinto, tiene 110 hectáreas, y una cosa muy importante es que nos dimos un tiempo de hacer una prospección constructiva, tirando trozos, analizando materiales, para entender de alguna forma cómo se había ido conformando eso que habíamos recibido, para terminar elaborando un modelo, que yo creo que ha sido uno de los éxitos este tiempo, que es tedioso, pero yo creo que ha sido claro. Y luego ya empezamos las obras, y hemos construido una parte que fundamentalmente garantiza todo lo que es las gradas, y los vestíbulos de abajo. Todo esto empieza por Madrid, esto es la castellana, y en aquellos años se quería hacer, como ahora se ha hecho más todavía, prolongar como eje vertebrador la castellana, y el hipódromo estaba aquí. Y de ahí aparece toda la historia. La castellana venía por aquí, que es que no se ve muy bien, pero venía por aquí, y lo que se quería es que la castellana siguiera para allá arriba. A raíz de esto, se convoca a un concurso, arquitectos e ingenieros, que también arroja una de las claves interesantes de lo que veréis y de lo que es el proyecto de estos señores. Por un lado, en España, como siempre vamos más retrasados que los demás, pues todavía el movimiento moderno no se había asentado. Entonces, con ese problema, digamos, de duda, esa situación de duda, había una serie de arquitectos que seguían desarrollando una especie de neoclasicismo, que este podría ser uno de los ejemplos del concurso. Otros, como Gutiérrez Soto, que ya se habían decantado por todo el movimiento moderno, el lenguaje abstracto, etcétera, y estos señores que se propusieron una solución mixta que a nosotros cuando llegamos allí no la entendíamos e incluso su valor, pero yo creo que es uno de los valores, digo, para cuando veáis sobre todo lo que lo habéis visto por primera vez que choca, ¿no? Que es la convivencia entre dos lenguajes, el lenguaje abstracto del movimiento moderno y una cosa que estaba en su momento en España muy en boga, que era como un neoregionalismo, o sea, una reinterpretación de la arquitectura rural o popular con las cejas, los saleros, ¿no? Entonces, en esta sección, ¿no? Dice, ¿qué tiene que ver? O sea, aquí alguien sobra, ¿no? Parece que no hay coherencia en el tema y eso sigue vigente, lo hemos conservado, la primera intención es decir, pues lo quitamos pero al final creo que es un valor muy importante. Bueno, el hipódromo no lo voy a explicar porque si no, no llegamos, pero lo que decía, el caballo va a una cota y los espectadores van a otra cota y aquí se juntan, miran para allá cómo se ensillan, los caballos vienen de fuera, cómo se suben los yokei y por aquí abajo corre. Y los espectadores van por aquí y luego entran y luego entran a las gradas. Bien, y esta es la imagen clave del funcionamiento que insisto que es lo que están haciendo o van a hacer en un champ, ¿no? por ejemplo, es decir, el caballo está aquí y el espectador aquí, por aquí puedes circular permanentemente, el caballo puede circular también permanentemente y por aquí, pues no sé si se va a la empresa que era por aquí por donde entraba a los ensilladeros. Esta imagen ya la he visto, ahora, ¿qué ha pasado? Estas son imágenes bastante malas, por cierto, pero en donde se ve el grado de desarrollo antes de la guerra, es decir, que aquí ya todas las formas y todas las soluciones de la ingeniería de Eduardo Torroja están, digamos, desarrolladas, ¿no? Y esta es la imagen con la que se ha construido, salvo con una cuestión que ahora luego os contaré anecdótica, pero que ha sido curioso, y es que esta cimentación no existe y lo único que existe es esto, que evidentemente esto lo hemos hecho con Leonardo Fernández Troiano, ingeniero de la oficina de su padre, Fernández Casado, y claro, cuando descubrieron que esto no tenía cimentación, os podéis imaginar, pero llevaba desde el año 34, ¿no? Y entonces esta estructura ha cambiado el concepto de una estructura mixta de hormigón y fechas de acero por unas estructuras de hormigón utilizando, digamos, las formas laminares de autosustentación, ¿no? Estas son imágenes, se llegó a construir, luego hablaremos de cómo funciona todo esto. Esto es el frente militar, aquí estaban, digamos, los milicianos que defendían Madrid, y de pronto en el año 41, Franco inaugura el hipódromo con una imagen que se puede parecer bastante a la que veíamos antes del concurso, ¿eh? Y que luego lo que pasa es que ha sufrido, ¿no? Es la época maravillosa, el éxito, fijaros la cantidad de gente que había, y como esto me lo voy a saltar porque lo que quería contar fundamentalmente es que un hipódromo hoy día es un sitio para hacer fiestas, bodas y bautizos, lo de los caballos es anecdótico, cada vez que sale un caballo, el que tiene el caballo pierde muchísimo y el que no, y el dueño del hipódromo más todavía, entonces, aquí sí que tuvimos que agregarle, ¿ves? Esto es un hipódromo hoy día, y de vez en cuando hay un caballo, ¿no? Esto es Lonshap, que es la modificación de Lonshap, es crear aquí un paquebote de estos como de los vacaciones en el mar lleno de actividades de todo tipo, de centros comerciales, ¿no? Que es lo que da, lo que hace que Lonshap pueda funcionar, y luego el modelo que ha utilizado Dominique es precisamente que los ciudadanos van por aquí, entran desde por aquí, mientras que el caballo va por aquí debajo, pasando de todo, de todo y llegando a la esa. Por eso digo que el hipódromo de Cerzuela sigue siendo esto, el mejor hipódromo del mundo. Esto está metido en un centro de Madrid 110 hectáreas, hicimos un para usos que no viene al caso, y nos concentramos, perdón, nos concentramos en esta, en esta área, en esta área que hasta aquí es el hipódromo de Arneches y Domínguez, y todo esto es una ampliación cubierta con una cubierta vegetal, que es un gran centro de convenciones de 30.000 metros cuadrados aproximadamente, que será cuando algún día se haga el que haga que el mantenimiento de este hipódromo sea rentable. Hoy día, evidentemente, está subvencionado por el Estado. Esto es como, voy a pasar rápidamente, como nos lo encontramos, aquí había metido entre Marquesín y Marquesina otra grada, rompiendo y destruyendo esto, un gran espacio abovedado que veremos luego sin ningún, vamos, sin ningún respeto ni consideración, aquí tenían otro pero este ya era desmontable, bueno, esta es la grada que se ha metido entre medias, el grado de deterioro pues no hay más que verlo, ¿no? Y entonces, el tema fundamental de la metodología fueron todas estas fichas que duraron esos años en donde íbamos seleccionando, digamos, esto hay que tirarlo, esto no hay que tirarlo, esto hay que arreglarlo, esto hay que modificarlo, ¿no? Mira cómo estaban las cubiertas, aquí es donde también vemos otra vez, ¿no? Esto parece que no es del mismo edificio que esto, ¿no? Y de hecho, incluso, todos estos, que es sorprendente, ¿no? Todo esto, que estos pilares con las zapatas que parece una construcción que podría ser de piedra o de madera, es de hormigón, o sea, eso las hizo Torroja, ¿no? el interior lleno de entreplantas y tal, estos son todos los pilares que en estas maravillosas bóvedas, pues, todo esto lleno, porque esto era, como decía, una sala de, una sala de, de una discoteca, aquí estaba la discusión sobre este elemento que al final decidimos quitarlo y así seguimos trabajando con todas estas fichas, pum, 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 que se ve claramente hay algunas que son muy fáciles de identificar lo que se tira y otras no era tan claro, ¿no? Aquí, pues eso, una se tira, otra se conserva. El proyecto, me lo voy a saltar también porque creo que es mantener esta funcionalidad, es caballos por abajo, las personas por arriba, este es el centro de convenciones que está a nivel de los peatones, es un parque, estos son los caballos para que estén ahí abajo, ahora no hemos podido hacer nada más que un trocito y esto es el nivel de los caballos que vienen por aquí debajo y salen, y este es el gran centro de convenciones que tiene esta sección y se asoma maravillosamente y esto sería, digamos, hasta aquí es el hipódromo y esto sería el futuro centro de convenciones con un jardín arriba. Otro de los elementos clave, a mi modo de ver, de la rehabilitación y que desgraciadamente se le da a veces muy poca importancia son los materiales, sobre todo cuando tienes que rehabilitar un edificio que se ha hecho hace ciento y pico año o cien... y entonces hay veces que no encuentran los materiales. En este caso, esto, las fachadas son unos revocos, unos revocos que eran de cal y los que nos encontramos nosotros pues eran unos revocos de cemento. Picamos todo, lo volvimos a hacer y encontramos un fabricante, digamos, de revocos de cal fantástico, ¿no? y bueno, esto lo hemos conseguido. ¿No? Esto ya es más difícil, ¿no? Y es encontrar unos perfiles de acero pequeñitos que no deforman la proporción entre vidrio y estructura. Hoy día, cuando esto lo empezamos a hacer, al final descubrimos unos fabricantes italianos que se llaman Palladio, me parece, que han sido los precursores del doblado. Esto es muy interesante, pero vamos, perdón, pero tal. Es decir, todos estos perfilitos son doblados, no son extrusionados, ¿no? Como se ve aquí, es decir, que estos lo hacen con unas plegadoras, pero al final volvimos a encontrar la escala más o menos de lo que era el proyecto original. Poder llegar a estas esbelteces que con aluminio evidentemente es imposible. El aluminio tenderá a desaparecer a mi entender, pero bueno. Y con eso fuimos construyendo todo, con perfilitos, con pletinas, muy parecido, ¿no? Aquí veis, esta es una foto que es interesante, la esbelte, o la proporción, digamos, de vidrio y acero. Y aquí aprovecho para algo que os contaré luego, que es ver esta esta fisura que veis aquí, porque esto es, luego se ha cerrado con un compribán de tal, pero toda esta fachada, tanto la de ladrillo como la de acero, se sujeta en sí misma y no recibe ninguna carga de toda esta bóveda que está en voladizo y que ahora veremos. Y por lo tanto, se mueve. No es lo mismo un día de calor que un día de frío, no es lo mismo un día de viento que está en constante movimiento y aquí, por ejemplo, se ve perfectamente. Bueno, y el otro material que nos ha costado bastante es encontrar el terrazo, el terrazo veneziano, porque se había dejado de hacer en España y todo el hipódromo estaba hecho con terrazo. Entonces, conseguimos encontrar como curiosidad a los nietos de los que hicieron el hipódromo el terrazo, tíos que estaban empezando con gran ilusión, no les hacía caso nadie y a partir de la obra del hipódromo los ha proyectado porque verdaderamente han hecho un trabajo maravilloso. Tuvimos, porque esto te permite hacer unas combinaciones, más piedra de esta, menos piedra, más grande, más pequeña, hicimos multidu, de muestras. También teníamos otro problema que pasa muchas veces en las rehabilitaciones y que esos pequeños detalles son fundamentales que aquí a alguien se le había ocurrido poner unas sillas de plástico en un espectáculo que nadie dura en las gradas más de tres minutos porque las carreras duran un minuto y medio y la gente entra y sale y entonces las quitaron y han dejado toda esta herida que con estos chicos no sabíamos qué hacer y lo que llegamos a la conclusión es que cogimos el área, las dos envolventes de todos estos agujeros, los vaciamos y estos chicos al final metieron esta pieza con su latón. Yo le doy mucha importancia a estas cosas porque luego cuando vas allí prácticamente ya lo veréis, no lo veis a no ser que ya lo sepan los escalones prefabricados y al final queda esta superficie de terrazo maravillosa. La otra cuestión ¿eh? Que nos quedan 20 minutos para coger el autobús. Ah bueno, en 20 minutos ya lo sé hombre no me has entendido solo los parámetros bueno no no yo yo voy a hacer una pregunta no digo esto sí porque eso es importante bueno el problema del acabado ¿no? del acabado después de curar todas las heridas fue una discusión si se dejaba con todas las heridas que tenía o se hacía un maquillaje al final se optó por un maquillaje porque evidentemente esto es maquillaje puro y duro ¿eh? bueno entonces esta es la estructura que luego si no hablamos que proponían que proponían el concurso que es una estructura mixta de acero estaba hablando con Enrique y si no ya la hablamos cuando sea y pasó de aquí aquí ¿eh? en la arquitectura debió pasar algo parecido bueno yo voy a además yo no sé yo ahora ya todo lo que hemos visto antes se hizo porque torroja iba al límite siempre ¿no? eso ya lo sabemos todos ¿no? pero tampoco pero ese límite lo tenía que tener controlado y entonces hicieron un módulo de de prueba y voy a poner solamente un vídeo de esto a ver si funciona pues no sé no sé cómo funciona espera digo por por si no espera si si que me tienen aquí pepa no digo por yo no claro es que yo como porque lo más interesante es la restauración precisamente pero voy voy volendo sí pero es que no sé hombre también hay que saber de eso bueno esto esto es como funciona ¿no? es decir aquí hay una rótula este es un pilar y lo que ocurre es que esto pesa más que el vagón de tren pesa más que el barco ¿no? y entonces pues esto lo que hizo Torroja es crear aquí otro brazo y le puso un autobús de forma que entre entre el barco y el autobús equilibran y entonces es una estructura muy libeña que se mueve por cierto mucho ¿no? y todo digamos este tensor que son tres redondos del 25 del 30 nada más son los que transmiten todo este balanceo ¿no? estos son unos vídeos muy bonitos pero como no nos dejan no esto es lo más interesante claro ¿cómo que es lo más interesante? tú dices que me refiero a que ya me está regañando la ventaja es que we are going to go to the and we can talk on the time with all of you ¿ok? que no te vas a despegar de nosotros vas a estar contándonos cosas esta V esta V es la clave de todo el asunto yo siempre tengo un papel sobre todo a gente que no son como vosotros gente este papel no sé si me va a valer pero vamos que esto así no se sujeta pero que si me haces así se sujeta perfectamente ¿no? esto es la demostración a los que no saben de este mundo ¿no? es decir esto es y claro muchas veces la gente se cree que la la bóveda a ver si y la bóveda lo que es es un ala no es una bóveda la junta está en en medio ¿no? una vez dicho esto como vamos a ir a verlo y luego ¿qué nos encontramos? pues nos encontramos unas estructuras que además como son muy extremas en la punta tienen ocho centímetros más o menos de este espesor súper liviana y lo que había lo que ha pasado es que ha entrado agua el agua oxida primero va limpiando y quitando los finos la parte de las gravas más finas deja vacíos coge la oxida los aceros los aceros se expanden y bueno esto era alucinante mira aquí está Leonardo en uno de los grandes de los grandes agujeros que descubrimos empezamos iban dándole con un martillito y casi a ruido iban saliendo y en este caso es que salió la de Dios ¿no? luego tuvimos otro problema importante que claro con tener tanto espesor tan fino para quitar todas las adherencias lo que hubo que hacer es estuvieron ahí diseñando con los fabricantes de estas máquinas que presión tenían que tener la suficiente para limpiar pero tampoco para quitar otra vez otra capa de finos entonces todas estas cosas duraron meses o sea por eso ha durado tanto esta obra ¿no? estas son las máquinas y luego empezar a descubrir todas las fisuritas que iban apareciendo una vez limpiado todo esto con el agua esta y entonces pues ¿qué es lo que se hacía? pues si aquí había una fisurita pues con una rotaflex de estas tampoco muy profundo iban abriendo y aquello se convirtió en un laberinto que parecía como lo de las hormigas cuando ¿no? que tienes en un hormiguero esos de cristal ¿no? que está todo lleno de esto y como complemento ¿ves? estos son todo lo que íbamos se iba descubriendo y entonces para intentar garantizar recuperar la masa la masa del hormigón del hormigón que sabe Dios cómo estaría aquí si tendría otro vacío o lo que sea ¿no? es decir por un lado se reparaban estas fisuras pero por otro lado para garantizar más se hicieron unos unos agujeros para meter a presión ¿ves? fijaros la cantidad de fisuritas y la cantidad de agujeritos millones ¿ves? millones fijaros ¿ves? entonces ¿qué se hizo con esas cánulas? pues se le metió a presión un producto que creo que era de zika que lo que hacía es que una entraba e iba rellenando todos los vacíos que 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 creo que estimamos que los hemos cubierto todos ¿no? y al mismo tiempo Carmen Andrade lo que ha hecho es que ha metido unos testigos puntuales en las armaduras para ir podiendo con digamos conectados con radio con como los coches de Fórmula 1 ¿no? pues conectados con con esta casa para ir viendo en tiempo directo la evolución de de esos aceros por si se volvieran a empezar a oxidar pues parece ser que por ahora vamos bien bueno ya luego se hicieron unos recubrimientos dio ¿no? un tratamiento de impermeabilización pero también con otro producto de de sica muy flexible para que se pudiera todo esto mover ahí estamos en la obra luego esta es digamos la rótula esa fundamental también se repararon por aquí dentro en el centro van las las bajantes del agua y luego nos metimos con el tensor este que nos dio pavor a ver que nos encontrábamos y la verdad es que al final es que es nada es que es esto tres redondos así y eso es lo que sujeta todo esto o sea con una sierra rompes ahí y evidentemente todo esto se desmorona ¿no? mirad esto es bueno y así seguimos pues ya son más detalles por dentro el edificio estaba lleno aquí por ejemplo hubo un problema importante porque aquí había una viga que la veis ¿no? las armaduras que se la habían cortado y no ha pasado nada incomprensiblemente y entonces hubo que hacer unos análisis de aceros y tal y reconstruir la viga hasta encontrar un acero que era compatible con el antiguo bueno todo ha sido un bien y luego la 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 historia ya esta anecdótica es que aquí están las bajantes ¿no? la veis por aquí por aquí baja el agua y llegaba aquí a una arqueta tuvimos pasamos todos estos robots con televisión todo estaba perfecto después de tantos años y el único tuvimos un problema en una punta en esa punta lo que pasó fue que no encontrábamos la arqueta entonces empezamos a meter unas lanzas y empezamos a meter dijimos bueno pues si la metemos por aquí aparecerá aquí 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 pero aparecerá la arqueta no aparecía la arqueta pero lo que no aparecía es la cimentación y evidentemente este edificio se ha construido y se ha mantenido con esta cimentación nada más que esta cimentación en punta el misterio del misterio o la locura de la normativa que también es posible que nos obligan a construir de una forma con unos coeficientes de seguridad tan brutales que esta es la no esto es lo que había entonces claro no tienes más remedio que aplicar pum 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 y tuvimos que hacer una cimentación nueva disparatada pero que no había más remedio esa es una reflexión sobre las normativas bueno y aquí hay muchas más que voy a pasar rápidamente aquí por ejemplo hay una cosa que también creo que deberíais que es importante los cilindros que hay laterales claro tenían su sentido cuando esta estructura era fundamentalmente una estructura metálica recubierta de hormigón que es una solución como decía Enrique que Torrojo ha usado mucho entonces claro eso una estructura metálica se nos mueve claro cuando ya esto tienes una estructura de hormigón pues estos eso nos permitió casi todos los cilindros que estaban medio caídos pues tirarlos y ahí está la estructura y no le ha pasado nunca nada eso es decir aquí ha habido toda una serie de misterios para escribir un libro bueno estos son todos los destrozos que había que vamos y este es el resultado que aunque lo vais a ver voy a pasar y ahora sí que paso rápidamente porque también cuando vienes así hay que saber mirar no solamente una cosa es mirar así pero hay que saber qué es lo que miras entonces como estas fotos están intencionadamente para saber mirar aquí aquí está el diálogo de la arquitectura regionalista con el movimiento moderno pero sobre todo perdona a ver pom fijaros el borde de la es espectacular porque luego tiene digamos aquí unas relaciones plásticas impresionantes ¿no? los dos y por dentro por dentro también hay que mirar llegar que es un poco verdaderamente ese espacio que no es más que un espacio resulta de una forma estructural que es lo que o sea que hay antes la estructura o la forma el espacio o lo que hace cuando responde yo eso lo tengo clarísimo cuando hay un buen proyecto estructural arquitectónico no hay que ponerle nada más porque se expresa con muchísima potencia y este aquí es absolutamente claro el resultado de todo este espacio complejo y con unas variedades de luces de sombras es exclusivamente el resultado de una estructura no hay nada más que la estructura la que se expresa los materiales que os decía lo importante acabamos acabamos yo acabamos yo ya acabamos de un saludo de un saludo de un saludo Gracias.